Buenos días, hoy empezamos el camino 5 y media de la mañana Vamos a prepararnos Hola, bienvenidos a nuestro canal Y hoy aquí desde Sarria ya comenzamos nuestro camino Y queremos que nos acompañen Acompáñenos Aquí vamos caminando Son las 7 y 25 Vamos a cruzar por este puente Ponte de las peras, Sarria Esto es la gente que viene por allá Ponte de las peras Por aquí seguimos en el camino En total son 114 kilómetros Nos falta todo Vamos por el 112 kilómetros Este camino es bien importante Y es patrimonio de la humanidad de la UNESCO Adicional a eso Es uno de los caminos más importantes De peregrinación del mundo Y aquí no caminas solo Aquí caminas con un montón de personas No te encuentras en el camino Pero primero una decisión como de preguntas De todo tipo En plan full En plan Vienen también Si este camino tú lo puedes hacer caminando Lo puedes hacer en bicicleta Corriendo Usted decide Seguimos Hidratándonos aguas De Sarria Hasta Santiago de Compostela Son 114 kilómetros O sea son como 70 Alrededor de 70 71 millas Hicimos una parada técnica Aquí está la flechita Hacia allá 110 110 mil 682 kilómetros Hacia Santiago de Compostela ¿Cómo están esas tenis? Bueno Papi Gracias por prepararme las tenis Para el camino Te las llevo cuando Termine Por aquí seguimos Ya Ya nos comimos un guineito Un banano Y ahora el camino es por dentro 109 kilómetros Con 131 Y si se están preguntando También Verdad Este camino de Santiago Por muchas razones La gente lo hace Ya si sean por promesa Espiritual Por lo menos En el caso de Xiomari y yo Lo estamos haciendo Para desconectarnos Contacto con la naturaleza Desconexión Total Pero como quieran Estamos documentando A ustedes Viene detrás Xiomari viene detrás Y estamos Estamos caminando En una subida Bien empinado Por eso que me escuchan así Estábamos caminando Dentro del bosque Salimos a una vía principal Y nos encontramos con esto Una tendita Taberna Mercado de la Serra Hicimos una parada técnica Xiomari está en el baño Y nos sentamos aquí Y a descansar un ratito Y a ver si pedimos algo Un café o algo Y por nuestro camino Salgo por el camino Bueno ya cogimos el break Quesito aquí Nos tomamos el café Fuimos al baño Y ahora Seguimos ¿Hacia o mi? Sí, ya ese cafecito Me vino muy bien Habíamos salido sin café Ok, nos revivimos Revivimos con los cafecitos Así que vamos a seguir Ahí están las flechas 108 185 Miren este camino por aquí Al fondo allá Se ven los molinos de viento Y plantaciones Miren toda la gente Allá caminando al frente Y vamos llegando ya A la avenida Para cruzar Hacia el otro lado Vea ahí te lo dice Precaución Una intersección Es lo más que nos gusta Del camino Que uno atraviesa Por diferentes pueblitos Y uno ve Pura vegetación Muchas fincas Eso sí Hay un montón de manzanas Raspberry Y blackberry Hemos visto mucho Están vendiendo una finca Hola Hola ¿Dónde sois? De Puerto Rico De Puerto Rico Sí Ayer pasaron de Puerto Rico ¿Ya pasaron? Ayer 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 pasó Tres personas De Puerto Rico Una de la bandera De Puerto Rico Muy bien Gracias Paré un momento Si o me viene por ahí Verifique a cuánta de altura estamos Estamos a 2.070 Pies de altura Estamos altitos Estamos aquí descansando un poquito ¿Qué viene si o me? La cuestita ¿Cómo es la cuestita? Es la cuesta que veníamos Por donde vienen ellos No está fácil Pero se puede Si se están preguntando Si hay lugares para comer Ir baño, etc Cuando uno va por los caminos Están los letreros Te dicen a cierta distancia Dónde están las cafeterías Restaurante Café, baño, etc Quedan 2 horas con 20 minutos Para terminar Pero obviamente Vamos suavecitos Nos sentamos Vamos a almorzar Valorita Tommy está viendo Souvenirs En la tiendita Y ahí les estoy dejando Esa actualización Para que sepa Más o menos Cuánto Nos hemos tardado Aquí hay una capilla Vamos a entrar Vamos a entrar Ahora Puedes escribir Puedes escribir Todas las paredes Escritas Con mensajes Se vengan Aquí Nosotros dejamos Nuestro nombre Dos locos Sin brújula Se humillaron La fecha Y familia Y familia Desde donde estamos Ahora mismo Nos quedan 6.6 kilómetros Son en millas 4 millas Para llegar Hacia nuestro hospedaje Así que seguimos por aquí Voy a grabarle para ir al frente Para que ven como Estamos aquí Dentro del bosque Salimos del bosque De nuevo Cogimos Pasamos la avenida Deputación de Lugo Y al cruzar El camino Hacia el fondo Allí al final Se ve el agua Me eché agua En la cabeza Y estamos subiendo Una cuesta Hició muy bien atrás Ay, qué rico Esa agua Agua de río Seguimos aquí Un tro Al frente mío Y aquí les voy a enseñar Por el 100 Kilómetro 100 Estás contenta Sí o no Sí Venimos caminando Pasamos por debajo De aquí Y miren Uvas Cero ¿Por qué? Porque estamos caminando Una cervecita Falta Pero nos queremos refrescar un poquito Ya nos habíamos tomado otra vez ¿Verdad? Sí Sí Vamos a brindar con esta Vamos a brindarla ahora Salud Cervecita Cero Por ahí viene Esto es como una avenida Aquí están los signs Vete los signs aquí Es tramo compartido Ahí están las bicicletas Las personas que van en bicicleta Que están haciendo el camino Y aquí está el otro El otro muro Seguimos Miren Que le puso Escriquillado Al palo Que le conseguí Le conseguí Una ayudita buena Para la subida Estoy bajando Esa cuesta Y miren Esa vista Al fondo Precioso Miren Que belleza Que no me canso De ver la vista Puede ser Que se escuche Un poquito Con viento Toca bajar Por aquí Toca bajar Por aquí A ver Vienen dos personas 96 kilómetros 803 Aquí ven en bicicleta Quedan como 35 minutos Para llegar al albergue De Puerto Marín Se falta gasolina Comer Este Se me viene Por ahí también Pero el sol está Son las 3 de la tarde Las 2 y 45 De la tarde Y el sol Y el sol está en pleno Apojea Así que Y este camino Este último trayecto Que estamos haciendo Que son unos 4 millas Que nos quedaban Hace ratito Obviamente nos queda menos No hay casi Árboles Todo es bajo el sol Y otras personas Al frente De mí Y ese pueblito Que ven ahí atrás Es Puerto Marín 93 mil 745 Kilómetros En total Para el Completar El camino De Santiago Vamos aquí Siomara Se consigue Una partner Allá Para allá Viene Siomara Para allá Viene Siomara Con una partner Órale ahí Vamos al que dice Aquí La otra Mapita Bueno Estamos aquí Ahora mismo Aquí Ahora mismo Y al cruzar El puente Puerto Marín Y así Con su ¿Cómo es que tú le llamas? Con el Querquilladito Aquí vamos Ya estamos Casi llegando Ya estamos ¿Qué? Casi llegando Me tuve que poner esto Porque el sol está El sol está Eso es lo que le estaba diciendo Que el sol está Hace falta un poco de gasolina Comer Pero estamos ya casi En la recta Final Vean como están Construidas Estas casas Con piedras Cada vez Estamos más cerca Del pueblito Ya bajamos La avenida principal Estamos a 17 minutos De llegar A nuestro Albergue Hospedaje La puerta Omarín Y vamos ahora A cruzar el puente Es un embalse Por ahí Embalse De Belezal Río Miño Camino De Santiago Vamos por aquí Tienen que belleza Wow Y después de 8 horas y media Llegamos a Porto Marín Al fin 8 horas y media Pero paramos Pero paramos Tomamos café Nos despecamos los pies Y eso Ahora Enseñálele Lo que tenemos que subir Para enseñarle Lo que tenemos que subir Ahora Y nada Como si uno No hubiese caminado Nada Para poder entrar A Porto Marín Tienes que subir Estas escaleras Es como que De verdad Ya caminamos ¿Cuánto? 13 millas ¿Cómo, Siami? Está bien que no vi mucho No busqué mucho Del camino Hicimos mucho 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 Para eso no puede ser Sorpresa Pero No cabe Tres escaleras De ningún Lado Ahí Y la vista Aquí vamos La última subida Y al fondo Está nuestro albergue Compramos agüita En el mercado Y ahora Calentar comida Para comer Ahí va Siami Siami Estamos ya Ese edificio Que ven al fondo Es nuestro albergue Albergue Acua Porto Marín Estamos locos Por quitarnos La mochila Quitarnos Las tenis Ponernos La chancleta Ahí vamos Vamos Para la recesión Ahí vamos Mochila Ahí está nuestra mochila Esta es la credencial Del peregrino Te lo dan En tu primer hostal Hotel Donde te vayas a quedar Y mientras vas haciendo El camino Vas recibiendo Los ponches Los ponches Los hay en restaurantes Hoteles Hostales Iglesias Bares Estos fueron los de nosotros De hoy Acabamos de llegar Donde nos vamos Vamos a quedar El albergue Acuapuerto Marín Y ahora Vamos a ponchar Este fue especial Ya que nos lo hice un señal Con cera All we need Is love Me encantó Ahí tienen Entonces Para que sea válido Al final Del camino Y recibir Tu compostela Tiene que tener Dos sellos Por día Nosotros Este es el primer día Y ya lo llenamos Son dos por día El mínimo Bueno y ya Ya calentamos la comida Ahora vamos a comer Lo aprovecho Esto es lo que caminamos De las tres semillas De hoy Para acabar de completar Es el último piso Cinco El piso cinco ¿Qué tú querés decirme? No sé qué decir El quinto piso Y tú me enseñaste la puerta Para ir aquí Claro Bueno Bueno Nada ¿De cuánto vas a estar aquí? De cuánto vamos a estar aquí En el cuarto Vamos Llegamos a descansar Pero salimos un momento Al colmado Gracias a mí Allá salí cómoda Bendito Tú saliste Yo salí todavía Como si fuera ahora mismo Hacer otra vez el camino Miren Otra vez el tenis Pero esta vez sin mochila Miren la vista Estamos en un momento En el supermercado Así que nos vemos allá Cogele esto para desayunar Agua Aceitunita Y Este refresquito Ahorita lo comproción Y Hace lo que he vivido casi todo Y me dejó solamente un chispo Sobre que está comprando ahora Yo estoy antojado De comerme un Mantecadito Y encontré uno aquí Artesanal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Estos son los que hay Este de mocha Y turrón Y el de mocha Que la muchacha Me recomendó Chocolate y turrón Porque yo me lo merezco Ahora sí que vamos Para el hospedaje Y hoy seguimos todavía Aquí en Puerto Marín Estuvimos descansando Ayer caminamos mucho Y ahora estuve editando Estuvimos trabajando Y ahora vamos a ir A comer algo, ¿verdad? Vamos a comer algo Y a enseñarle un poquitito Aquí cómo se ve el pueblo De Puerto Marín Ya mañana Seguimos nuestro trayecto Así que pendiente Como pueden ver Este es el pueblo Este es el pueblo De Puerto Marín Esa es la iglesia Iglesia San Nicolás Negocios, restaurantes Ambos lados lo que hay es Restaurante Geladería, etcétera Farmacia Prácticamente un pueblo Bien pequeñito Ahí están Ahí está el mapa El mapa El mapa del pueblo Con celos De Puerto Marín Decidimos comer aquí Casa Venecia Vamos a ir un momento Aquí a Les voy a enseñar Al fondo Iglesia San Pedro Vamos a ver Cómo Cómo se ve de cerca Una pequeña iglesia Vamos a ver Ahí les enseño Todo lo que hay alrededor Son hospedajes Albergues Personas que se están quedando Y están haciendo El mismo camino De Santiago Y es Muy pequeño Frente a la iglesia Que se ve Que se ve Más Que se ve voy de camino al restaurante que se me está esperando son casi las 6 de la tarde y hace un calor el sol está bien fuerte y ya comimos estamos bien ahora vamos de nuevo otra vez para para aquí al frente de la plaza estamos de vuelta aquí en la plaza ese es el monumento al peregrino esto que les voy a enseñar es el monumento al peregrino inaugurado el 27 de diciembre del 2001 ahí lo tienen entonces ese edificio que ustedes están viendo ahí al frente eso fue un palacio del general paredes unos militares ve aquí está la historia ve aquí está la historia está aquí mismo en la Rúa Compostela ve ahí está la foto paso del general paredes básicamente eso es todo lo que hay aquí en el Puerto Marín voy a buscar a Xiomara que yo me imagino donde debe estar porque vamos a comprar algo para tomar en un supermercado vamos a hacer decidimos nos salimos del supermercado fuimos a comprar algo de tomar seguimos refrescándonos con la cerveza cero alcohol ya está en la tercera pero vamos a probar y vamos a probar la primera estrella Galicia cero alcohol vamos a ver está bien fría para esta galón está fría vamos a probarla salud salud ahora vamos de camino otra vez para el hospedaje para recoger para descansar ah mira la cuesta esta es la cuesta que tenemos que subirla ahora una de ellas porque hay varias pero ya nos sentimos un poco mejor ademas vamos a probarla otra vez vamos a probar unANC car Gracias.